La noche del 15 de enero, la lumbre de algunos cigarrillos y el murmullo de un grupo de jóvenes fue apagado de golpe por una balacera. Los cuerpos de socorro llegaron hasta un oscuro callejón en el lote 2 Manzana C de la colonia Vista Lago, en Amatitlán. En el lugar murieron tres personas y dos más en el hospital. Según vecinos, de un carro negro, dos hombres descendieron y atacaron directamente al grupo. Por temor a represalias, los vecinos de manera anónima denunciaron que los jóvenes eran supuestamente extorsionistas, ladrones y sicarios. La pregunta es, ¿víctimas o victimarios? El Ministerio Público recabó casi un centenar de indicios en la escena del crimen para tratar de entender qué ocurrió y por qué fue tan sangrienta la manera en que cegaron la vida a los jóvenes. Por su parte, la Policía Nacional Civil investiga si realmente los jóvenes se dedicaban a extorsionar comercios y al sicariato, tal como lo describieron algunas personas el día de los hechos. Al teléfono de emergencia número 122 de bomberos voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando de un ataque armado que se originó en la tercera calle final, colonia Vista Lago, en el municipio de Amatitlán. De inmediato fueron destacados elementos de la 29 compañía, donde paramédicos al mando del oficial de León brindaron soporte vital avanzado a dos personas a quienes se les trasladó en estado delicado al Hospital Nacional de Amatitlán en las ambulancias 15, 19 y 13, 58. Además, paramédicos de una tercera ambulancia en el lugar evaluaron signos vitales a tres personas quienes carecían de los mismos, esto por las heridas de proyectil de arma de fuego que presentaban en diferentes partes del cuerpo, por lo que el oficial de León procedió a informar de lo ocurrido a las autoridades. Las víctimas mortales fueron reconocidos por sus familiares, quienes negaban que los jóvenes fueran delincuentes o tuvieran nexos con pandillas. En tanto, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, dictaminó que la causa de muerte para todos fue heridas producidas por arma de fuego. En el lugar quedaron dos motocicletas, una de ellas en el suelo, pues preliminarmente se sabe que uno de los jóvenes habría intentado huir, pero... ¿Quiénes eran los fallecidos? ¿Qué estaban haciendo en esa esquina? ¿Hubo más heridos? ¿Dónde supuestamente delinquían? ¿Los jóvenes pertenecían a alguna pandilla? Este caso pareciera tener más preguntas que respuestas, pero iniciamos rápidamente a conocer el perfil de las cinco personas que fallecieron. En primer punto tenemos a Malfred Orlando Hernández Pérez, de 16 años, que era estudiante diversificado. Y también tenemos en un siguiente punto, ahí vemos una de las fotografías de este joven. Ahora bien, tenemos a Roberto Alexander Sequén Hernández, de 26 años, estudiante universitario de Ingeniería en Sistemas en una universidad privada del país. Llama la atención que estos dos jóvenes fueron los que fueron aún trasladados con vida hacia el hospital de Amatitlán. Ahora conoceremos a la tercera víctima, hablamos de Dominic Alejandro Hernández Pérez, de 17 años. También estudiante en un instituto público de Amatitlán y esta persona lamentablemente falleció en el lugar. Tenemos al siguiente, Bayron Giovanni Escobar, de 18 años de edad, también estudiante de este mismo centro educativo y pues que también falleció en la escena. Finalmente tenemos a Jordan Aymar Revolorio Alvarado, de 20 años, estudiante y con él haremos un hincapié especial porque pues nuestra investigación periodística logró establecer que este joven era cantante de rap y de hecho bastante conocido en su comunidad. A continuación le presentamos parte de un video musical de los que él publicaba en sus redes sociales. Mis canciones son como algunas mujeres, sencillas pero buenas. A continuación le presentamos parte de un video musical de Amatitlán. Angelito Negro se llamaba este tema musical que escuchábamos un fragmento tan solo de lo que el joven publicaba y que lamentablemente fue fallecido. Que de hecho muchos de los seguidores de recordará usted el caso de Neshi, una joven que también asesinaron hace algunos meses y que le presentamos aquí en la huella del crimen. Pues los mismos seguidores se dieron a la tarea de difundir los videos de este joven que hoy fue fallecido. Pero esto no es todo ya que también logramos encontrar imágenes del velorio y el entierro de otro de los jóvenes. Hablamos de el sepelio de Malfred Orlando Hernández Pérez. Vea usted estas imágenes que tiene en pantalla de cómo fue velado. Pues vemos un féretro blanco con algunos detalles en plateado y como una fotografía. Y de hecho ahí dice mi nene es la imagen que tenía por parte de esto. Pero ahora vemos el video de cómo fue sepultado sus restos mortales. Esto es parte de lo que tenemos a raíz de esta investigación periodística que hemos trabajado para usted. Pero esto no es todo ya que el Ministerio de Gobernación confirmó que dentro de la investigación desarrollada por el caso se busca confirmar o desmentir si los jóvenes realmente pertenecían a una pandilla o ellos habían creado su propia estructura criminal. En el sector de vista del lago en Amatitlán hay unos individuos que se conducen a bordo de un vehículo y le provocan la muerte. A otras personas que se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes en un sector de esta área de vista del lago en Amatitlán. De acuerdo a esto los vecinos inmediatamente informaron que los hoy fallecidos pertenecen a una estructura criminal que se estaba dedicando al robo, al sicariato en otro sector del mismo municipio de Amatitlán. A través del trabajo de investigación y de la información que a este momento han dado los vecinos se presume que este sea un ataque entre una rivalidad de dos estructuras criminales que se están dedicando al cobro de extorsiones y a realizar robos en ese sector de Amatitlán. El trabajo de investigación continúa para dar con los presuntos responsables y determinar específicamente cuáles fueron las razones y los motivos para provocar la muerte a estos presuntos delincuentes. Porque son señalados de esta manera por los vecinos de ese lugar. Imagínese usted los mismos vecinos al momento de ver la escena del crimen lograron identificar a algunos de estos jóvenes porque de hecho los habían visto crecer y fueron señalados como delincuentes de la zona. Pero ahora vemos aquí una simulación de la estructura porque ellos eran considerados integrantes de la banda del chino o la banda del flaco. Esto era pues alguno de los nombres que se pudieron haber utilizado para esta propia pandilla que ellos habían creado. Pues supuestamente a raíz de su amistad decidieron crear esta estructura criminal dedicada a la extorsión puntualmente de tiendas ajena totalmente al barrio 18 o a la Mara Salvatrucha. Esto lo que generó fue precisamente esta riña entre las pandillas y pues de momento no se sabría a quién atribuir este cruel asesinato, la masacre de estos jóvenes. Entonces ellos tenían un líder o uno de ellos era el líder y el resto pues se dedicaba a la logística para extorsionar a las personas. Pero algo que muy poco se dio a conocer es que dentro de los heridos estaba una niña de tan solo seis años quien presentaba una herida en el abdomen. Hasta el momento se recupera en un centro asistencial aunque su pronóstico es reservado según lo indicó la fuente. Y es que ella habría sido una víctima colateral de este hecho armado. Nosotros consultamos a los cuerpos de socorro quienes indicaron no tener conocimiento siquiera de que la niña había sido herida en el lugar. Vea. ¿Oficiales ustedes tienen conocimiento sobre una menor de edad que presentaba una herida en el abdomen o fue trasladada por ustedes? En efecto, permítame comentarle que el oficial de León manifestó que habían trasladado en las ambulancias ya mencionadas la 1519 y 1358 a dos personas de sexo masculino en estado delicado al Hospital Nacional de Amatitlán. No se trasladó a ninguna niña. El traslado de la niña en un vehículo particular, la denominada estructura del chino o la manera en la que ellos son señalados de ser extorsionistas. ¿Cuál cree que es la huella del crimen? Yo la espero la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!